Oscar Herrera Bildu quiere haceros una invitación a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país para acudir a la manifestación que tendrá lugar el próximo sábado en Bilbao. Hay muchas razones para acudir a esta manifestación. Hay razones políticas y hay razones de otra índole. Yo hoy me quiero referir a razones de índole emocional. Ayer tuvimos ocasión de ver en el programa Urran Ditan cuál es la realidad cruel que la política de dispersión y la política penitenciaria imponen a este país. Ayer vimos a nuestros críos y a nuestras crías hacer mochilas para desplazarse miles de kilómetros. Ayer vimos lo que eran las cárceles, vimos a los choferes, vimos a la gente que acude a visitar a sus familiares a miles de kilómetros en autobuses, vimos a los presos. Y yo creo que va siendo hora de que desde este lado emocional todos aceptemos un compromiso con este país. Nuestros niños y niñas tienen que hacer mochilas para jugar y para estar en los parques del país. Nuestros familiares tienen que pasar las navidades con sus seres queridos porque sus seres queridos están en la calle. Nuestros presos y presas tienen que salir en libertad. Y yo creo que es hora de decir alto y claro, y eso es lo que tenemos que hacer en Bilbao, que este es un país que se merece que se respeten todos los derechos humanos, que este es un país que se merece tener un futuro sin presos políticos, sin deportados y sin refugiados. Y para todo eso os hago un llamamiento, y HBildo os hace un llamamiento para que acudáis masivamente a Bilbao para decir alto y claro que queremos otro futuro.